De los creadores del reventón de la mañana llega Grubeando la política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la política ¡Chuc! Te fuiste al coño ¡Ahí se fue a la lona! ¡Se fue a la lona sin golpe! ¡Le van a contar! ¡Qué bárbaro! Aquí estoy donde mi gran amigo chulo que conozco hace mucho tiempo El mejor talabartero del interior del país Tiene más de 60 años haciendo monturas en sillas Las mejores, las más baratas, se las recomiendo aquí en Zona Camacho le va a regalar a Blandón Una silla para que no se caiga más nunca de un caballo Si lo estamos cuidando porque queremos derrotarlo es en las elecciones del 2024 Sino que lo derrota un caballo ¡Ay coño! En andadera y escoltado de diputados de cambio democrático Así llegó el expresidente de la república, Ricardo Martinelli A la comparecencia del tribunal de juicio oral Bueno, en medio de tantos problemas que tiene el país Ayer el dueño del supermercado y su fiel servidor se acordaron de mí Para según ellos regalarme una montura En serio Como yo soy una persona agradecida Me quedé pensando que le podía regalar al expresidente Así que hoy vine aquí a Hogar y Salud Y le compré una andadera con rueditas y todo Aquí está la prueba de que la compré No es paja Y se la compré porque vienen pronto unas audiencias Así que me imagino que le va a entrar la chiripiorca, la garrotera y todo lo demás Para tratar de no asistir a la audiencia Así que como ya lo he visto antes que llega con andadera Aquí está una nuevecita Y de ñapa Un cuello ortopédico Me avisa cuando me van a mandar la silla para yo mandarle la andadera ¡Qué locura, hermanito! Eso no te gusta La vida hay que tomarla de buen modo El video que subimos ayer En el momento que le compramos una montura a mi amigo Blandón Ha tenido ya en mi cuenta TikTok de apenas 2.900 seguidores Más de 80.000 reproducciones ¡Felicidades! Esto parece que no le gustó al amigo Ya que hoy grabó otro video respondiendo No entiende que ninguna copia será mejor que la original Yo le recomiendo que tome las cosas de un buen humor No sea tan amargado porque eso la afecta políticamente ¡Saludos! Oye, cómo es la vaina Grubeando la política La mejor forma de escuchar de política Grubeando la política ¡Suscríbete! 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 Gracias.